y que va a haber un pase de batalla mira ni me había fijado brother hay pase de batalla viejo fíjate esto hay pase de batalla comprar premium mejorar premium comprar niveles de temporada pero quiero ver cuál es el solo mira la presentación que está ahorita viejo no me había fijado en esto mira el pase de batalla a simple vista lo que va a venir no no lo muestra no lo dice los pases de batallas sufren efectos de inmediato al comprarlo no sé pero dónde está el pase de batalla quiero verlo quiero ver todo pase de batalla temporada de prueba aquí está brother vida veo de hervir a ese es un arma una última y supuestamente creo que sería como una de las doraditas no un lanzamisiles viejo tenemos que es esto intercambiar por fase esto no sé qué es material de mejora ok estos son que son potenciadores mira brother también hay potenciadores experiencia de descendiente un 30% vas a tener un 30% duración un día un día de potenciador no está bien un día de potenciador está muy 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 bien esto que es un grafiti me imagino que va a ser como una tipo común el glifo esto que es tarjeta de nombre está bien esto que es material de combinación de colores será como para cambiar los colores a los que a los personajes vas a tener 25 de las moneditas de esto esto que es lanza misión que el pero y este cuál es entonces prueba de sirvi joven y este cuál es es otro pues el mismo ok en el siguiente nivel tenemos monedas de bonificación que la moneda sería esta como la que la moneda del juego moneda de bonificación con la divisa si mira en este paso entonces te van a meter la moneda del juego creería yo pues no sé aspecto de arma mira esa que parece como de una de un gladiador si ese y bueno se llama gladiador y esto que es potenciador de oro y obtención de oro de un 30 por ciento 30 por ciento lo hubiesen dejado como un 50 por ciento para que valga la pena pero un 30 por ciento sería como que no sé mira este diseño mira pero 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 a ver pero dónde consigo yo esta monedita porque veo que tengo 15 bueno vamos a vamos a ver todo el este si me acuerdo que estaba no sé si te acordás y el verde este 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 efecto estaba donde estaba como el otro de donde te daba también los cañones también estaba este entonces me imagino que también lo van a poner a ver en el segundo regresamos para atrás el material de mejora no recuerdo que para que era eso yo creo que era para subirle el nivel al descendiente como para subirlo de maestría si no recuerdo y quiero ver experiencia de dominio de armas para que para como para subirle el nivel de las armas me imagino ojo tenemos un gesto también por acá esto si no me acuerdo material de mejora ajuste de control yo creo que este es para las armas este es el cosito que se le pone en el pecho material de combinación de colores esto si no recuerdo que era más moneditas y algo que si me gusta mira no sé si lo alcanzan a apreciar un poquito bien es un hamster que está dentro de una de una ruedita mira y se paró mira está bueno está bueno un hamster mira se limpia la carita también y empiezan 5 otra vez ok tenemos ese regresamos otra vez para atrás más monedas tenemos 30 monedas más tenemos fragmentos de creeper también 30 a no este es como un potenciador también es como un potenciador van a ver bastantes tipos de potenciadores ojalá que no vayan a poner potenciadores para cada uno de los recursos o sea que pongan por lo menos un potenciador en general para cualquier tipo de recurso en cualquier tipo del mapa donde tú andes porque si ponen para cada recurso te imaginas más la gente va a tener que estar comprando potenciadores para cada recurso que tú necesitas mira este diseño de esta arma es aspecto de arma para las signos se mira muy buena la verdad si mira la verdad si se mira chido tenemos acceso al pase de batalla no me había fijado en eso brother a ver material de mejora este no sé para qué es esto si ya lo habíamos visto más monedas mira un diseño para el gancho hace un momento estaba enseñando el gancho en un gancho simplemente como con una agarradera de tipo como un mar palo tallado algo así así se miraba y este ya se mira un poquito más profesional pues a su a su a lo que es luego tenemos otro diseño de arma también creo yo sí otro aspecto de arma no sé para qué arma será esta para la croak también tenemos que más que más que más que más material de mejora tenemos también aspecto de arma esa está muy buena esta sí me gustó ese azulito y ese dorado si me gustó la verdad sí sí me gustó y está como gratis así que si de repente no hay chance para comprar el pase pues de 50 que también va a estar gratis tenemos otro gesto en el nivel 37 creo yo que es el nivel 37 no sé qué nivel será tenemos otro material si tenemos otro material más monedas por aquí tenemos otro diseño de arma los diseños de arma me están gustando mira parece parece una mezcla entre imperator vándalo no entre una norma una una imperator normal y una gorgon fantasma a los que saben de lo que les estoy hablando pues me van a entender una imperator mezclado con una gorgon fantasma con una gorgon normalita no importa que sea fantasma ok ese es el nivel de la página son 12 páginas brother apenas vamos por la página número 6 y vamos por la mitad tenemos más monedas tenemos potenciador de oros otra vez tenemos material de mejora tenemos otro diseño de arma nos vamos a estar deteniendo en los diseños de arma porque los potenciadores pues ya sabemos para qué funciona en los diseños de arma mira este diseño es de esta arma no sé que es una chulada es una chulada ok tenemos este material de mejora otro también materiales de combinación de colores más monedas y esto sería que creo que esto es cuando tú estás haciendo algo con tu en tu en tu inventario creo que te sale te sale esa opción es así como como ese holograma ok en la página número 7 uff mira ese diseño brother mira ese diseño mira y tiene como un módulo de energía en medio con su agarre y todo su cargador me gustan los diseños de estas armas se las están rifando la verdad se las están rifando bien 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 la verdad le están metiendo mucho a ver seguimos con potenciador de armas ya les dijimos este va a ser un 30 por ciento también material de mejora material de mejora esto que es esto es un graffiti materiales de combinación de colores más monedas y vamos a tener un objeto también un accesorio para el pecho va a ser una ardilla creo yo que es si una ardilla si una ardillita una ardilla valiente se llama ok luego vamos con la página número 8 monedas de bonificación siempre las más monedas esto es que el equipo también el potenciador para conseguir este material más materiales de combinación material de mejora material de mejora otro diseño de arma vamos a ver esta a ver qué tal está esos dientitos que le pusieron aquí si me gustaron esos tipos dientitos aquí como para remangar si si se ve muy bien la verdad si se ve muy bien este diseño de arma tal vez los colores según se ven un poquito simples con ese color aquí el anaranjado pero por el diseño de estética de cómo se ve el arma si me gusta cómo se ve ok y seguimos con más monedas otro diseño pero no sé no sé por qué se necesita el nivel de temporada 61 prueba este desarrollo para conseguir el recurso especializado para la lucha con bombas no sé por qué están dando tantas veces este mismo diseño o es el lanza el el arma en sí no lo sé pero bueno tenemos esa recompensa en la página número 9 seguimos con más este más divisas más moneda potenciador este de xp ya ya este si es directamente para el descendiente el material de mejora material de mejora un diseño de arma se mira chido se mira chido es yo sabía que había un arma de estas chiquitas porque justamente uno de los que están aquí en directo silver utilizaba una de estas armas y pegaba como padre borracho entonces este si de repente hay un arma que pegue pues van a tener este tipo de diseño para para poder sólo poner material de combinación de colores vamos a tener más este monedas para comprar aspectos todas las cuestiones que están regalando vamos a tener en el último vamos a tener también lo que es un gesto una tarjeta roja está bien esa es en la página número 9 va en la página número 10 seguimos con más divisas vamos a tener potenciador de oros un material de combinación esto va a ser graffiti una galleta material de mejora esto no sé qué es me imagino que es para ponerlos en las tipos de clases me imagino yo luego vamos a ver muy bien más divisas más monedas uff en los diseños de armas yo siento que si se están rebuscando bastante la neta cada cada vez que ponen un diseño de arma por lo menos en este pase que va a entrar va a ser una chulada la neta va a ser una chulada todas las armas ahorita me han gustado hasta ahorita todas las armas están buenas mira este diseño la verdad si se mira súper 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 los colores están bien brillositos un color que no están nada de opacos así que va a valer la pena en la página número 11 seguimos con más divisas más monedas potenciador de armas del 30 por ciento material de mejora tenemos otro diseño de otra arma para una de las secundarias o con unas pistolitas ahí ustedes lo pueden apreciar muy bien trato de tratar de enseñarles por por ambos lados para que ustedes puedan ver el diseño y realmente puedan echarle un ojo para lo que va a venir así que esperemos que ve todo esto venga lo más lo más lo más pronto posible luego seguimos con qué es esto esto sería como un gesto o algo así no sé me imagino yo si algo así bueno para dos sale prácticamente sólo en la en la en la parte de la cabeza bueno ya no le salió ahí está sólo sale como por un momentito en la parte de la cabeza luego seguimos con piedra de or no sé qué es esto para qué material de combinación de colores más divisas más monedas otra vez esto que no sé por qué tantos tantas veces lo ponen pero luego vamos a ver muy bien de qué se va a tratar de eso y esa sería la última página vamos a ver creo que también vienen cosas buenas aquí potenciador de keeper 30 por ciento material de combinación de colores tenemos un gesto a ojo está bueno de este sencillo tenemos lo que es un accesorio en el pecho una dinamita para que te estallen en el corazón y te lo dejen más destruido de lo que ya te lo dejó la ex y seguimos con un material de mejora más divisas más monedas y de último tenemos este diseño de esta arma vamos a chequearle mira me gusta ese efecto que se vea adelante ese efecto así como como agrietado como queriendo salir toda la toda la energía de un solo bombazo vamos a ver me imagino que este ha de ser como para una ametralladora la verdad si se si se la están rebuscando muy bien la verdad si se la están rebuscando muy pero muy pero muy bien a ver entonces eso serían las doce páginas del pase de batalla habría que ver cómo poder conseguir divisas utilizadas para comprar los objetos en el pase de batalla te lo estás pensando bien danos tu opinión sobre el de first de sender si me la estoy pasando muy bien vamos a seguir viendo qué más podemos conseguir por aquí nivel 2 del pase de batalla desafíos o aquí están los desafíos ok pero no me dice que tengo que hacer desafío de nivel de temporada pero cuál es el desafío tierno desafío activado cuando lo voy a dejar ahí pero no me dice cuál es el desafío en todo veo que están marcadas pero no me dice cuál es el desafío y bueno mira sin querer queriendo nos dimos cuenta del pase de batalla yo creo que lo vamos a agarrar no sé si lo vamos a terminar no lo creo que lo terminamos tiempo restante un días y cinco horas es el tiempo que tenemos para sacar estas cosas y por el tiempo que llevo jugando ahorita pues apenas llevo 15 moneditas de eso y como podemos ver en el pase de batalla y esto qué es tienda de platina no es como podemos ver prácticamente a solamente podría comprar lo que es este va a ser gratis el potenciador prácticamente entonces por lo menos quisiera llegar a eso para ver de qué se trata y qué más que más que más que más que más que más podemos ver por acá esto que sería tienda de platina de temporada de prueba o que esta es otra cuestión mira este es mejorar a premium este es directamente sólo como para para ocupar algo más exclusivo a ver o será que no 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 mejorar a premium compra de niveles de temporada veinticinco que sería ese sería como algo adicional creo yo como algo adicional el diseño de armas tenemos esto que es un aspecto este efecto cuando se está haciendo la teletransportación este diseño de personaje está bien a mí como me gusta el azul pues yo te voy a decir si está bien pero si se mira bien tenemos esta máscara la máscara me gustó la máscara me gustó bastante si está chida que más aspectos de cabeza yo no me canso de decir pero cuando le ponen este diseño así si yo lo veo muy parecido a reino entonces qué bueno porque la competencia es buena la competencia es sana así que por lo demás que te puedo decir está muy bien a mí me gusta o que ese sería otro tipo de paz entonces se necesita el nivel temporada nivel 50 o como que cuando termines el nivel 50 vas a tener acceso a estos niveles vas a tener a esos niveles si terminas el pase de batalla que es el normalito el otro como que vas a habilitar este nivel después del nivel 50 para poder conseguir esto mira hay otra página más no me había fijado tenemos otro diseño de arma no está mal no está mal la verdad no está mal otro este 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 accesorio del pecho si me gusta porque si se si resalta pues no es un el típico accesorio que que simplemente es un animalito por ejemplo una ardilla y no se puede ver pero este si se este si me gusta uff mira esta arma mira como cromadita la verdad si se mira muy muy bien no esta si me gustó esta si me gustó a ver luego tenemos aspecto diseño de skin para para 10 a la persona que andamos ahorita si se mira bien y que es esto esto es una tarjeta y este es un peinadito que también va a ser gratis que todos estos van a ser gratis y mira bueno todos estos van a ser gratis o sea supuestamente algo así bueno pero entonces la cosa que tenemos es este va vamos a tener bastantes cosas nuevas y me gusta el pase de batalla normal me gusta el siguiente pase que tienen el después de terminar los 50 niveles porque al parecer van a ser 50 niveles así que a mí me parece muy bien a todo lo que todo lo que trae vamos a tener muchísima horas de diversión de farmeo como loco porque hay que estar farmeando como loco así que no hay que no hay que desesperarse tanto no hay que desesperarse tanto así que no 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 no